Bienvenidos a un capítulo más de Sollateando Sollateando con flip y con de todo Ya todos me van a venir ronco aquí con la garganta Bienvenidos a un capítulo más de Sollateando Es pa' animarnos señores, es pa' animarnos porque es que está tarde Ya lo hicimos hace rato, esta producción está por el hijo Es que hay que animarse señores, ya es de madrugada señores Si ven un ojerita por ahí ustedes saben, comprendan Si, que estamos un chintaide Señores la producción nos estaba diciendo que nos estaban pidiendo un saludo a voces Pero ya lo hicimos en un video, así que el que no lo ha visto el video Vayan, justamente en el video de Esteban En el video de Esteban está el corito a voces El Udins o El Udins o El Udins El Udins Señores, no olviden seguirnos en las redes sociales como Sollateando Síganos en TikTok, en Instagram Comenten porque tenemos una sorpresa señores ¿Cuál es la sorpresa? Yo sé que lo han visto muchas veces El que ve todos los videos ya lo ha visto como algunas doscientas veces Pero el que ve este video por primera vez Tiene que saber que vamos a traer a una persona, a un invitado A reaccionar con nosotros la semana que viene Entonces para eso tienen que comentar Primero suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube Y seguirnos en nuestras redes sociales Luego comentar en los videos Comentar ahí Yo quiero ser el invitado de Sollateando Entonces nos metemos en una tómbola Y el que salga viene con nosotros Así que Eso sí mismo es Meta en mano, eh Así es Vamos señores ahora con la reacción de Vicky Demasiado Vicky, 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 Vicky Demasiado Vicky, 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 Vicky Vamos a ver que nos trae La Vicancia Vicky, mi loco Vicky, mi loco Vicky, no, Vicky Vicky Vicky, no, Vicky Eso Que no eres feliz Que ya no andas bien Bien, eh Una vocesita moderna Tiene una voz bonita Al final en el bien Como que Que no andas bien O sea Sí, sí, como una amiguis Amiguis Pero empezó bien Pero empezó bien, eh Vamos a ver Empezó muy bien Vamos allá Eso Rompe tú, tu mamá Ay, cuidado Ahí, ahí Eso Eso arreglito El resultó no resultó No el resultó Pero el regresar El regresar Me regresó No el regresar volvió Para Vicky El regresar Eso solo arreglito Te pasaste, Vicky Te pasaste Te pasaste Y moderno Muy nítido Me gustó ahí ¿Cómo? Ese no me gustó Ese no me gustó O sea, el menismo me gustó La intención Tuvo muy buena intención Muy buena intención Pero no se lo creo Tenía mucho que le decías Y la intención fue la mejor del mundo Fue la mejor Yo como arreglista Y vocal No lo ponía ahí No lo pusiera ahí No lo pusiera ahí eso Pero los otros Sí, me gustó los otros Vamos allá Esa canción como que no es para ese tipo de voz Ella tiene una voz hermosa Tienes una voz hermosa, Vicky Ahora bien No sé por qué yo estoy acostumbrado A la creña que le mete Es que hace Anaí La de Dominicana Anaí Es como que Eso es mi mujer Como con una carreña ahí Que le mete Y es que es bien redondito Y bien redondo Exacto Pero vamos a ver Vicky tiene una voz hermosa Y la está cantando bien Simplemente como que me quedó como que Ni el que ni el power Un poquito más de power Pero yo estaba cantando en su estilo No tiene que También vamos a ver No, no, porque no es de estilo Yo no estoy hablando de estilo Yo estoy hablando de la interpretación Que hace que baje Sí, pero eso mismo es Que la que la canta en original Tiene una voz más potente Su voz No se le pone flaca Cuando lo hace Está bien Yo sé eso Yo no estoy hablando de eso Aparte de eso Ya lo hablamos de eso Ahora yo dije De la interpretación Siento que no me está dando el sentimiento Lo está dejando caer En el sentimiento Ok, y ahora Le llegué El sufrimiento De que el tipo no está Y que esta vida sin él no es nada Le llegué Le llegué La garra de Magán ahí Vamos allá Sí Me gustó ese Eso estuvo duro Claro Esa notita ahí Estuvo excelente Eso estuvo duro Sí La terminación O lo que sigue Pudo quedar mejor Pero me gustó mucho Como subiste esa nota Qué bonito Qué bonito Me encantó Eso Ay Y va a esa nota Ponla Ponla No la ponga Para hablar de lo que ya había pasado Qué voz tiene esa muchacha Sí Ya Cuando subió ahí Cuando subió Ya Ahí se le siente más cómoda, no soy yo tan vacía la canción soy yo un poquito más llena porque ella tiene una tesitura bien alta yo lo que sí siento es que ella en los inicios como que le tiene miedo se agacha un poquito pero después cuando le coge en lo que sigue, rompe a niveles ¿qué dice el maestro Fauli? vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando vamos ya eh, eh, eh tiene un voz a, rompe aquí nada más dijo yo siento que la canción se está acabando y a DeLi le la dejaron ¿y por qué no se ha volteado nada? tan poderoso tan poderoso, tan lleno o sea, ellos avisaron que están llenos ellos cenan claro, porque canjato ya de la vaina eso es fácil déjame ver la ropa que tiene el musicólogo a ver si tiene la misma que Esteban por ahí vamos a ver wow wow lindo, loco que lindo pero y ese va a usar rojo pero y que es lo que pasa con que lindo, vicky cualquiera que la ve tan flaquita eso, eso era una presentación de está volteado los cuatro parado y el público que el público lo está pero eso era una presentación de está volteado los cuatro gracias por mencionar eso es que ellos se paran a veces hay que ver los momentos que ellos se paran ella ha tenido lo que yo dije al principio que se oía un poquito vacío pero yo he visto gente desafinando ahí y después que hacen esa nota aguda todo el mundo se voltea y ella está dando esa nota aguda ¿por qué no se han volteado? no, tiene que ser que están llenos y está cantando mejor está cantando loco y tiene una voz muy bonita la colocación le está poniendo donde va en las notas que van ella está usando sus resonadores su voz de cabeza o sea ella está bien ella está bien bueno seguro que Gregorino es el indignado no, no parece que no no, no me gustaron los arreglos que ella le hizo sí, le hizo pide de arreglos ese final pudo quedar mejor el arreglito que le hizo pero muy creativa no sé si fue ella que hizo los arreglos o tiene una persona que le ayuda con los arreglos los coaches ajá pero los otros no hicieron la arregla tiene una voz no, pero tú sabes que también hay gente que te inspiran más a decirle a esto aquello no, y que ella tiene esa voz fueron muchos porque tú quieres decir como que se sentaron con ella pues está bien el coaching no hizo nada entonces con los otros porque ya, déjame decirlo no, yo no estoy diciendo eso yo simplemente estoy diciendo que parece que fue ella o ella tiene su coach personal no, es que también que tú sabes cuando tú tienes ese tipo a ella se le ve que es una muchacha que tiene recursos en la voz y que tiene por ejemplo esos melismas y que escucha ese tipo de música y cuando tiene eso tú te pones creativo al menos que te limiten de ahí adentro que te digan no, déjame a esto ya que ella tiene una voz de esas que pitan ahí como te espero de Clevis ah, sí, 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 sí claro que son de la voz que pitan allá muchachos paola vamos a seguir escuchando el finalito ahora señores para ir para no vamos a ver vamos a ver lo voy a play ese lo que me encanta como canta esa niña una voz muy muy dura que voz tan bonita eso era una presentación de estar volteado a los cuatro señores Nacho nos sigue dando la razón para que ustedes vean que uno no es uno inventando Nacho es el que más se le está volteando a las voces comerciales a voces que no se le voltean los demás Nacho manga sí, pero que ella no es solamente comercial no ella tiene una voz exacto de la que gana que puede competir sí, sí ella tiene entonces no entendí por qué ánimo nada con qué se habrá ido lo que lo que no me gusta no sé tú dime lo que no me gusta es lo que dijo Emanuel Emanuel lo que dijo en una de las participaciones y que de esa diferencia tan grande quiere decir que fulano que se voltearon los cuatro estaban de pie lo hizo mil veces mejor y ella eso fue con Yajaira o sea pasa lo mismo con ella señores mi loco que ha pasado ya saqueta de veces que pasa eso que se le pasa se le paran a unas personas que cantaron señores no que cantaron mal todos pero hay algunos que lo hacen bien pero hay otros que lo hacen pero pero sí pero 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 faltó el pero no pero déjame terminar entonces hay personas que lo han hecho bien y se le paran todo se voltean todo se ponen de pie una ovación hay personas que lo han hecho mejor que ese se le voltea uno si acaso y los dos se voltean con ese desánimo así y entonces no sé yo estoy un poco confundido sí un poquito sí y el musicólogo no tiene la misma ropa tiene un abrigo amarillo que el día de esteban o sea que ella no canta el día de esteban aparentemente tú le quieres tú le amas aparentemente creo en tu potencial muchísimo creo en en que inyectándolo un poquito más de seguridad exacto lo que estábamos diciendo con más seguridad tú sabes con dos morenos dos morenos los chistes malos son los míos es de los copiños de ti palomo a romperliendo persiguiendo mi sueño ella tiene unos brillitos ahí en los ojos oye si no me necesitan un ojo loco bueno lo que nosotros hemos dicho ella también es un producto no 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 que ella también es un producto listo ya sí tú sabes que también me acuerdo un poquito como a esas a esa voz de Aitana que son como brillositas ahí arriba más o menos si por ahí va la canción Aitana es una cantante muy dura yo creo que es española Aitana española sí muy dura de verdad muy bien ánimo ánimo cantas muy bien ánimo señores Vicky ahí ya se fue con Nacho bueno se fue con Nacho no fue Nacho fue el último que se volteó no sé Nacho fue con Vicky Nacho fue con Vicky y nada señores nos vemos en la próxima reacción de Soy Ateando oh yeah baby baby Adiós.